Vida la copla de amor Lamento se echó canción Sos grito arisco del hombre que siente al cantar Penas en el corazón Vida la siempre serás Compañera de mi andar Es raíz que perdura en el pago natal Nacida para el carnaval Y vos el llanto va a ser el ayer Cuando en las noches me da por cantar Ahuyentos pensares al carnavaliar Por eso Vida la te quiero cantar Ahuyentos pensares al carnavaliar